290.130.810 pesos recibirán creadores de la región de Magallanes para desarrollar sus proyectos en el área cultural y artística durante el año 2014. Esta cifra es la que arrojó el resultado de los fondos concursables del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 25 propuestas en Fondart Regional, 12 del Fondo del Libro y 4 del Fondo Audiovisual fueron las seleccionadas de un total de 168 postulaciones presentadas en la última versión del concurso público. Entre los ganadores destacó la artista Andrea Pérez de Negroni, cuya propuesta en Artes Escénicas y titulada Magallanes, Construcción a través del relato, en Fondart Regional se adjudicó un monto de 11.785.000 pesos. Es un proyecto de creación escénica que se basa en la investigación y en los relatos de cinco estancieros, como le dice su nombre, de Magallanes que sufrieron los embates del terremoto blanco. A raíz de esa investigación se crea un texto y al mismo tiempo es un proyecto de profesionalización del teatro regional. Migrando se denomina la propuesta del artista visual Francisca Gacitúa Ortúzar, que pertenece a la línea del Desarrollo Regional de Cultura, Modalidad, Fomento de la Identidad Antártica y Subantártica de Magallanes. Una alegría, un orgullo, muy contenta, ¿no es cierto? Y un honor, así que muy muy feliz. Y nuestro proyecto, ¿de qué trata? Más o menos, el producto final de nuestro proyecto es elaborar dos juegos para poder aplicarlos en asignaturas de Artes y de Ciencia a nivel escolar. Pero esto, el fundamento así ya más grande, es mediante la interacción de tres disciplinas, que son Ciencia, Arte y Educación. Entre los ganadores del Fondo del Libro destacó la iniciativa de Alberto Aguilar, que considera una obra literaria titulada La Caja Vacía. Bueno, para mí haberlo ganado es muy importante. Bueno, una porque me permite la tranquilidad en el sentido del beneficio económico, de poder hacerlo con más calma, ¿cierto? No presionado, ¿cierto? Por todo el tema que nosotros conocemos, las deudas, ese tema de plata. Pero más allá también de lo económico, es también un buen paso para seguir avanzando en lo que es toda la literatura. En tanto, a nivel nacional, el concurso entregó más de 16.845 millones de pesos. Estos se distribuirán entre 1.700 proyectos correspondientes al Fondart Nacional y Regional, el Fondo Audiovisual de la Música y el Libro.